Ayer estuve acompañando a una familia al entierro de un señor, de su papá. Y realmente cuando fui al cementerio Gexemaní, el cementerio nuevo como se le conoce popularmente aquí en San Francisco de Macorís, hay una parte que no había ido, que es la que se compró como ampliación de este cementerio por la cantidad de terreno que ya había sido vendido y que no poseía ese cementerio. Y este se adquirió precisamente para dar respuesta a estas personas que teniendo título, que ya tenían todo un derecho porque habían pagado y tenían incluso un título de propiedad, pues se compró ese terreno que estaba al lado del cementerio y se amplió. Ahí estamos mirando algunas fotos que yo hice porque realmente es indignante. Las personas, no hay forma de enterrar a nadie. Eso donde no se sabe dónde termina y comienza una tumba. Y si usted tiene que enterrar para allá atrás, tiene que echarse al hombro ese ataúd y pasar, volar cruces, esas casitas que tienen sobre esos nichos, ese comienzo de bóveda. Y es indignante porque realmente una de las funciones que tiene en los ayuntamientos por la ley 176-07, dentro de su artículo 19, precisamente en el inciso G, es la construcción y gestión de cementerios. Y yo ahí no veo gestión, ni tampoco veo construcción. Yo ahí veo un disparate. Ahí veo una falta de respeto. Ahí hay falta de dignidad incluso, no solo para ese ser querido que usted lleva a esa última morada, sino que también a ese que queda vivo y que quiere poder ir a encender una vela, ponerle unas flores, limpiar esa tumba, e incluso construir, porque tiene un derecho sobre ese terreno, que puede construir una bóveda de cuatro, de cuatro hacia arriba, de cuatro nichos hacia arriba. Y ahí no se puede hacer eso. Ahí no hay un pasillo, ahí no se respetaron las calles, esas calles que deben de tener los cementerios para el orden. No sé de qué manera usted puede ubicar su terreno de propiedad, que se llama, que eso es a perpetuidad, según dice el contrato que expide el ayuntamiento. Entonces, ¿de qué manera podemos decir que está cumpliendo el ayuntamiento de San Francisco de Macorís con lo que es el artículo 20 también de la ley 176-07, que dice que esto es un servicio obligatorio mínimo que debe de tener los ayuntamientos, el cementerio? Señores, es increíble, le digo increíble, que usted no sabe dónde termina y dónde comienza la otra. Eso está perdido también en hierba. Aparte de eso, si usted no se da cuenta dónde pisa, fácilmente se puede fracturar un hueso, se puede caer, porque no hay ningún tipo de cuidado para el cementerio gexemaní. En la parte, reitero, nueva, esa parte que también no hace tanto, tuvo muchas críticas precisamente por esta situación. Pero no es lo mismo escucharlo que verlo. Yo les invito a que vayan y vean. A usted que quizás es propietario de uno de esos terrenos, vaya y vea. Ubique. Trate de ubicar dónde está su ser querido. A ver si puede encontrarlo. Esto es una falta de respeto. Pero sobre todo, hay que hacer un llamado a la administración de ese cementerio, que no importa en qué administración se generó esa situación, pero hay que dar la cara. Esta administración, esta que está, debe dar la cara a quienes compraron esos terrenos y organizar ese disparate porque no podemos continuar, no podemos permitir que se comiencen a elevar las bóvedas y que ahorita entonces la situación empeore. No hay forma de cruzar. Ahí hay bóvedas incluso, señores, bóvedas que ya estaban construidas antes de que se ampliara el cementerio hacia esa área que han quedado prácticamente encartuchadas así porque tienen una bóveda incluso en el pasillo, bueno, un nicho, perdón, en el suelo, una tumba, en el pasillo que le corresponde a ellos enterrar. Entonces, imagínense qué pasará si en esa tumba construyen otra bóveda, por dónde van a entrar y cómo van a ir a visitar a sus fallecidos ahí. Es momento, Alex Díaz, sabemos que tiene las mejores intenciones, de que mire ese cementerio y de que se busque la solución a eso porque los muertos tienen que dejarse descansar en paz. La dignidad del ser humano no se pierde porque usted fallece. Al contrario, ahí es donde se demuestra qué tan querido es usted. Y por ende, es ahí donde más dolor se demuestra de parte de las familias. Y es una obligación, reitero, del ayuntamiento administrar, no solamente crear los cementerios, sino administrar. Y administrar es precisamente hacer buen uso de los recursos que se tienen. Y ahí no se hizo ni bueno ni malo. Ahí se hizo un tollo, una porquería, en contra de todo el franco macorizano que adquirió uno de esos terrenos. Y que para dar respuesta a esa demanda, a esa compra masiva que se hizo, se convirtió en un entierre aquí. Mira aquí, esto es aquí. Ponte aquí. Que después te organizamos. Vayan y vean. Vayan y vean. Que esto es una alerta para que antes de que se salga de control, como una vez se salió de control, el cementerio Las Mercedes, este no se puede permitir porque estamos a tiempo de evitar que los seres queridos que ahí están descansando, tengan ese descanso en paz. Así es que dejen que nuestros muertos descansen en paz y pongan ojo, atención y organicen el cementerio Hexemaní. Bueno, bien, gracias. Muchas gracias a Dayadira por su comentario del día de hoy. Los ayuntamientos tienen muchos temas, pero ese tema hay que tomarlo en cuenta porque la verdad que es lo que tú acabas de decir. Nadie pierde la dignidad porque haya muerto. Es como cuando ocurren muertes en la calle, sobre todo en intercambio de disparos con la policía, tú ves que tiran los cadáveres encima de una camioneta como si fuera un saco. Y eso es doloroso. De hecho, una vez critiqué el que lo pasaban acá en la noticia.